Buenas tardes, aquí Chigain, segundo nuevo gameplay de Captain Tsubasa Tazakae Dream Team Y vamos a continuar donde lo habíamos dejado Veis como queda más o menos mi plantilla ahora mismo Bueno, por lo menos mi alineación más sólida, por así decirlo Esto es lo que hay, este es mi equipo a día de hoy Intentaremos pues irlo mejorando en base a esto Pero creo que esto es lo más decente que puedo poner ahora mismo Con lo que tengo, obviamente Me sigue faltando un portero, aunque Gino no está mal Pero necesito un SSR obligatoriamente Y necesito un MCD porque lo único decente que tengo es Urabe Y ya se está empezando a quedar muy atrás con respecto a lo que necesita el equipo En fin, vamos a jugar unos partidos de liga porque como vais a ver ahora Hemos ascendido de liga y estamos en la liga B No ha sido difícil llegar a la liga B, no os vamos a engañar Pero bueno, ahora vamos a empezar desde abajo de todo Vamos a intentar ganar partidos para intentar conseguir el ascenso a la liga A Y luego posteriormente a la liga S Y luego pues si llegamos a la S intentar mantenernos ahí Vale, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? El rango más alto es 18 Aunque a lo mejor es mucho para empezar en esta liga B Ir contra el de rango 18 Es que... Voy a ir contra estos Pero... a ver Vamos a ver qué tal nos portamos A ver si conseguimos debutar con victoria Está ya guay No va a ser fácil, soy consciente Pero... A ver, yo veo... A ver, mi equipo quitando, ya os digo El portero y un medio centro Lo demás está fuerte O sea, yo lo veo fuerte Es cierto que la táctica no es... No es lo más fuerte que... No es lo más fuerte que tengo Pero... No está mal, la verdad Como siempre, si me veis mirar para otro lado Es porque tengo un partido aquí en el móvil Es que me mola, no sé por qué, pero me mola Mientras estoy grabando, Capitán Tsubasa En el ordenador me gusta tenerlo en el móvil Jugando partidos con mi cuenta del móvil Ya sabéis que mi cuenta del móvil Ni la del emulador son diferentes Es con la que grabo Vale, vamos a empezar Shenshi, ¿qué tenemos por aquí? Vale, juego con Snyder en la banda Porque... Digamos que tiene más capacidad de regate que Hyuga Entonces... Y aparte como tengo del otro lado a Santana Prefiero, pues, que... Tener a Hyuga que es más goleador Por así decirlo Más finalizador En el centro Porque Snyder tiene formas de regatear Y plantarse en la... Este Snyder es una burrada El Snyder que me tocó es la mejor versión de Snyder De todas las que tiene Y tiene unas cuantas Es la del evento este de ruleta Que puedes fijar Vale, tenemos... La jugada la estamos construyendo bien Tiene un Snyder UR ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Tiene Snyder UR Eso es muy jodido Porque cada vez que tire nos va a meter gol Eso es seguro O sea, Gino no lo puede contra él Ni de coña Ni siquiera tiene ventaja Ni siquiera mi Gino tiene ventaja de... De afinidad Así que estoy jodidísimo Si me tira Si consigo que no tire Pues mejor Dios Vale, Robson Vas a tener bloqueo Sí Pero si busco regate Y intento una ventaja súper potente También estoy jodido Una pared O tiro No tengo para hacer pared Y tiene un Benji en la portería Tiene un Wakabayashi Creo que con el tío del tigre Lo puedo superar Viendo las estadísticas de energía Y todo eso Creo que mi Hyuga Tiene más potencia Y aparte viendo la estadística de tiro Y su estadística de bloqueo básicos Tengo yo más tiro Vamos a... Es que me la tengo que jugar No hay más Vamos Me la juego con el regate Y sale Perfecto Como estaba lo de la portería La máquina leyó Pues que iba a tirar Y entonces pude liársela con el regate Vale, pues... Me la juego Vamos Desde aquí debía ser gol, eh Desde aquí debía ser gol Trallazo El misil Me decían por el pinganillo El buen misilaco Que va a ser gol Probablemente No ha sido crítico A ninguno de los dos Sí Aparte no ha tocado Ningún No ha tocado Ningún defensa Así que el tío iba Con toda la potencia Se ha disparado Y eso es más que suficiente Para meter gol Vale, vamos a ver Hay que impedir Que ese Snyder Toque el balón Si ese Snyder Toca el balón Es gol Ya os lo digo ahora mismo Porque aún encima Es de agilidad Su Snyder Por lo tanto Tiene ventaja Sobre mi Bullnark Que es mi central estrella Que es el bloque a todo Por así decirlo Vale, hemos conseguido Llegar hasta el 5 Que del pase Voy a hacer una intercepción Espectacular Porque lo que no quiero Bajo ningún concepto Es que sea pase Snyder Todo lo demás Lo acepto Pero el El pase Snyder No Si me tira con el El Santana También es muy peligroso El Santana que tiene Tiene el tío del águila dorada Que es un tiro Que no pierde potencia Cuando disparan desde lejos Venga, se le voy a dar A Snyder De hecho mi Snyder Tiene ventaja Sobre su Wakabayashi Si tiro un tiro del tigre La voy a regatear Voy a regatear Porque creo que Creo que me voy de él Si, sobraba Vale Vamos allá Me voy hacia el centro Fútbol extremo Que activa a mi oponente Y yo Lo que voy a hacer Por mi parte Va a ser un tiro de fuego Desde aquí Ahí está El tiro más potente Que creo que hay ahora mismo En el juego Me parece que es el Me parece que es el Fire Shoot Desde Snyder Me parece A falta de que Salgan dos personajes Me parece que este es El disparo más poderoso Oh, ya ha sido crítico Pero creo que va a ser gol Si no para el de Hyuga No va a parar este Porque este va con ventaja La fiesta Oh, pues sí que lo para Vale El crítico Ah, bueno, claro Es que el Oh, mira Voy a poder hacer por fin La cheta en voltereta De Santana Que nunca la había hecho Hasta ahora Es la primera vez Tengo ilusión Por verlo por primera vez En mi equipo Ahí está Chile en Aza Y va a ser gol Probablemente Porque Bueno, depende de con lo que salga Si sale crítico Vamos a ver si es suficiente Eh, mira, puño Bueno, pues hemos perdido La oportunidad de meter El segundo gol Por desgracia Vale La tiene Santana Por Dios Róbala Si no es gol Róbala No 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 La gente del Snyder este La hemos cagado Vale Me la tengo que jugar ¿Verdad? Me la tengo que jugar A la entrada En cuchilla Y que sea lo que Dios quiera Vale, va a ser regate Ah, no me la robo Qué mal Ah, estoy jodido Bloquealo, Bullnark Por lo que más quieras Bloqueo un Mewtai Sí Madre mía Regate Bloquealo Uff Sí Nos hemos librado Vale No ha advertido En lo que queda de primera parte Vale Ahí está Estaba ahí Molestando el casto Perdón Vale Eh Hemos conseguido Que el Snyder no tirase Vamos a cambiar A Hyuga de sitio Vamos a ponerlo En el centro Porque ese Wakabayashi Eh Tiene mala afinidad Contra nuestro Snyder Vamos a cambiar De sitio a este Porque es de Destreza Y tiene ventaja Sobre la agilidad De Snyder Aparte de que Mi De que el otro defensa Eh Soda Es de agilidad Y tiene ventaja Contra el El Santana De mi oponente Que es de destreza Me parece Pero da igual Porque es que Son tan buenos Que aun con la ventaja De afinidad Me violan Igualmente Es un uno contra uno Lo único que nos puede frenar Es Bullnark Es por eso que juego Con defensa de Tess Y con Bullnark Porque Bullnark Puede llegar a cualquier sitio Vale Otra vez le ha llegado El balón a ese Snyder Estamos un poco jodidos Vale Vamos a activar esto Y vamos a hacer La entrada de Kaiser Sí E intercepción ¿No? Sí De hecho sí Que sea lo que Dios quiera Por favor que funcione Porque si no estoy bien La mierda Está el Kaiser Fallamos Busca la pared Intercepción Bien Bien Porque aparte Nuestro Tsubasa Tenía ventaja Contra el Snyder En cuestión de afinidad Vale Un fase con efecto Quizás Right pass ¿A quién se la puedo dar Santana Está bien colocado Darse la Saguada Saguada Y pase preciso Es la mejor opción Yo creo Me parece Ahí está el pase Y a ver si funciona Vale No lo consigo bloquear Santana tampoco Perfecto Madre mía Intercepción violeta Ay Me la roba su Tsubasa Porque le salió arcoiris Qué putada Venga Vamos a intentar robar el balón Urabe Confío en ti Dios Que intente regatear Es mi única opción Y que me salga arcoiris A poder ser la entrada Porque si no Ojo eh Nada No la robo Qué mal Qué mal Esto pinta mal Bloqueada ese Snyder Por lo que más queráis Vale Está mi Snyder Contra su Tsubasa Mi Snyder va mal Pero bueno Podemos hacer algo Si me salió intercepción Arcoiris Con Saguada Está ya guay Tengo que hacer entrada Ahí Kaiser Por si O no Entrada normal De hecho Yo creo que ya va a pasar Pero por si acaso Voy a hacer una entrada Normal Tiro con efecto Directamente Bien Perfecto Bloqueamos Mi Snyder Ha sido trabajo defensivo Ojo Vamos a intentar Pasarse a Tsubasa No llegues Vale Bien Bien Le llega el balón Perfecto A partir de aquí Jugada individual Me parece a mí Que es lo que nos toca No tiene Una No tiene una habilidad Especial de robo Así que Voy a intentar el tacón Con efecto Sí Porque ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ahí está Lo vamos a regatear Evidentemente No hay más Me voy a hacer esquina Porque estoy perdiendo tiempo Sí Estoy perdiendo tiempo Busco un dive shoot No Un pase con efecto A Hyuga Mi Snyder Se ha quedado atrás Fijaos Está a la altura De Bulldar Tengo que ir Tengo que buscar A Hyuga En este caso Porque buscar A Santana Como que no ¿No? O busco Un aparezco De Santana Es que Robson Bate el bloqueo Probablemente No sé qué hacer En este momento Estoy un poco Estoy un poco Bloqueadito Voy a buscar el pase Creo que es lo más seguro Sí Hito el bloqueo A Hyuga Si me la roba A Hyuga Si me la roba Chaval Madre mía No está fuerte Y nada Ese Robson Es que es SSR O sea No es ninguna broma Vale Vamos a ver Intercepción espectacular Porque yo creo Que va a buscar el pase Regate Vale Se la roba igual Perfecto Algún Hyuga 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 Avanza Hyuga Vale Falla Perfecto Ahí está Se la damos a Saguada Y Saguada Es de Es de Buah Ese Misuji Es de fuerza O sea Voy a dar a Snyder A ver si puedo Creo que puedo hacer El tiro de fuego Desde Desde ahí Vamos allá El pase Le sale el bloqueo Critico No llega No es suficiente Perfecto Vale La tenemos con Snyder Creo que desde aquí Puedes allá un tiro de fuego La verdad es que Pedazo de equipo Que tiene este tío Arriba Tiene un Santana Con el tiro de la Aguila Dorada Y tiene un Snyder UR O sea Tiene lo más cheto De Tiene lo más cheto Del juego Ahora mismo O sea Tiene Para mí Los dos mejores Delanteros Ahora mismo No, no Está Hyuga Con el super tiro Del tigre Hostia Ese Santana Puede tirar Desde el centro Del campo Porque su tiro Apenas pierde fuerza Bueno En fin Vamos allá Tiro de fuego Tiene un gancho Defensivo crítico Vamos a ver Se lo Lo destruye Igualmente Perfecto Vale Pues nos tenemos ganado Guay Guay Esto está ganado Ya Ya lo puedo perder Ha estado bien Este partido Me ha gustado Este partido Me ha gustado Bastante Vale Ya no puede ganar O sea Puede meterme un golpe Ya no me puede matar Vale Entrada de Kaisers Ya no tengo fuerza Entrada normal Intercepción Si cuela Cuela Aún tenemos un tiro Del tigre más Con Hyuga Así que Vale Tiro de Santana Va a hacer Guau Santana Chandra Mole un huevo Guapada Lo que pasa es que Creo que se ha quedado Se ha quedado sin Ah no 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 Está en el Está en el modo este En el modo Extremo Tengo que tirar el bloqueo Bloqueo y Entrada deslizante Por si acaso Intenta un doble regate No creo Va a ir a buscar el tiro de la vila No pare Vamos Robamos No tío Le cae a Pierre otra vez Fuck Menos mal Se ha acabado el partido Bueno Hemos ganado Ni tan mal Ni tan mal Hemos ganado Ha sido un partido interesante Voy a jugar otro O sea Hoy es el día de jugar en la B Creo que este El título de este video va a ser Estamos en la B Ya solo por el meme del Tano Pazman Merece la pena En fin Vamos a jugar otro partido Desde luego O sea Este video no se va a acabar con un solo partido Hoy no va a haber giros de ruleta Bueno a lo mejor hago un giro después de ruleta O no Ya lo decidiré Ya lo decidiré A lo mejor lo hago eh Ojo A lo mejor no A lo mejor lo hago en el próximo video Es que también quiero un video que sea full partidos Porque muchas veces Soy consciente que a mitad del video se va girando ruletas Y no quiero tampoco que todos los videos sean exactamente iguales Así que Vale Vamos a ver ¿Cuál es el rango más alto? El de 135.000 Que es rango 21 ¡Buah! Mira este Rango 22 211.000 Creo que voy a ir a por este Voy a ir a por el que tiene más rango y menos general Me compensa un huevo O sea Aparte puedo meterme las bonificaciones Que están muy guay Las ricas bonificaciones Antes de nada vamos a ver su equipo Vale Tiene un Hugo y tiene un Snyder Pero es que después de lo que vi antes Con el Santana y el Snyder UR Este equipo no me da miedo ninguno La verdad O sea No temo A ver Si el Gibra tira es gol Partimos de esa base Pero más allá de eso Tampoco Tampoco me dan tanto miedo En realidad En fin Vamos a ver Que sale aquí Vamos a ver El partido Me hace gracia porque si Según voy moviendo la ventanita Eh Me han salido unas cosas Otras aquí Vale venga Vamos allá Partidito Y aparte Fijaos Se me sombrea la cara La cara Se me pone como más Es curioso No hace mucha gracia El tema de las sombras En fin Vamos allá Empieza el partido Vamos a ver Hacia donde la muevo Hacia Misaki Misaki que tiene una cantidad de pase Insana Fijaos este Hyuga Que está chetado al máximo Y Misaki No está chetado al máximo Y sin embargo Tiene una cantidad de pase Bestial Lástima que no tengo el Un pase bueno Pero bueno Tengo el regate internacional De todas formas O sea Perdón El Bueno si el regate internacional Pero sobre todo el dúo de oro La combinación dorada Y eso No hay Dios que lo pare Así de claro A ver Eh Si hago pareja de oro Lo sobrepaso Eso seguro Es momento de utilizar La pareja de oro Me la juego Con el regate internacional Bien Vale Lo sobrepaso Ahí está El regate Perfecto Me la he jugado Es que La pareja de oro Es lo que tienes Que gasta mucha energía Vale Perfecto Le cae a Tsugasa Tsugasa con Snyder Eh Tiene la entrada del Kaiser Así que Pasa con efecto ¿A quién? A Snyder O a Hyuga Es que Hyuga Si tiras gol Aunque me lo tira A Brolin Y a Hito Pero Aún con Aún con Hito Y Y Y Robson Perdón Eh Dije Brolin No es Robson Robson y Hito No pueden parar A mi Hyuga Me parece a mí Porque ninguno de los dos Es SSR Me parece Ahí va el pase No llegas Tampoco Balón para Hyuga Que va a ser Una volea De hecho Vale Es contra Robson Eso es bueno Podría Podría bajar el balón Y disparar Después Pero creo que la volea Es suficiente Al Wakashimatsu Lo va todo Eso seguro Le voy a meter gol Wakashimatsu Falto de angular Falla Nice 1-0 Bien Vamos ganando Eso es muy worth it Ahora Eh Hay que tener cuidado De que esos dos delanteros No tiren Porque si No dan tanto miedo Como la delantera de antes Pero como tienen Es como O sea Salvo que Obviamente Este pull Nark Delante Bull Nark Es ahí que me salva Vale Hyuga de fuerza Vamos con el Tadeslicante A ver si No consigue marcar Vamos con pase Vale Me sobrepasa Evidentemente ¡Oh no! No me sobrepasa ¡Wow! Las afinidades Pero aún así Curioso Me sorprende A lo mejor No tiene chetado A tope Al Hyuga todavía Vale Ahí está Vamos a buscar El pase hacia Vale Me sale el Pierre ¿Puedo intentar Un pase Hacia Snyder Y tiro de fuego? ¿Cómo busca Hyuga? Es que Hyuga va a bater De antes a su gasa Es la putada Vamos a ver Que sale De esto De todas formas Vamos con el Die Pass No sé yo Qué decirte Vale Tenemos a Snyder Es que Ya os digo Tenía su base Adelante de Delante de Delante de Hyuga Y podía interceptarnos El pase Más que nada El tiro no lo frena Pero el pase podía frenarlo Y no me quería arriesgar Si es un crítico O algo por el estilo Vamos allá Tiro de fuego En teoría Lo debemos Ahí está Esquivamos fácilmente Y se viene El fire shoot Oh Dios Esto es Mi música Para mis oídos Cada vez que escucho El dive shoot Ay mira Esa hay intercepción Al arcoiris Y aun así Lo mando a Lo mando a Tomar por saco Bueno Evidentemente Creo que va a ser Gol Creo que ese Ese Wakashimazu No puede parar Un tiro de fuego Por lo menos No de mi De este Snyder Adiós Tiene ventaja La afinidad Pero aun así El tiro de fuego De este Es una Monstruosidad En comparación Con el de Con la cantidad De parada Que tiene Wakashimazu Pues nada Vamos allá 2-0 Vamos ganando La verdad es que Vamos de puta madre Pasando estos dos Primeros partidos Estamos yendo bien Tenemos suerte Que el que tiene Más rango Curiosamente Fuera el que menos El que menos Estadísticas geniales Tuviera Vale ¿Qué hago contigo? Podría shoot Y tal A ver Yo creo que no La va a penar Es que aparte Deis que Hablo que Se viene El tercero Se viene El tercero Madre mía Madre mía Venga Todos a volar Y Wakashimazu Que Ni la volar Probablemente Es un tío lateral Pero Aunque esté escorado Hay mucha diferencia De potencial Entre Entre el tercero Y el delantero Ahí está Madre mía Esto va a ser una paliza skin ¿Qué? Esto va a ser una paliza skin Testeros en la primera parte Madre mía GG Easy Necesita tres goles Para empatarme Que sí Que tiene una delantera Muy buena Pero yo tengo a Bullnark Es que Os voy a decir una cosa Es importantísimo Tener un central bueno Con una sencilla razón Es que yo lo noto mucho Voy a ejecutar El tiro del tigre Es de aquí O sea Por si lo dudáis Eh Un momentito Así como el partido En el móvil Eh Hay una cosa Que noto muchísimo Eh Y es que El tener un central bueno O sea Yo en mis partidas del móvil Ya estoy por debajo De esta cuenta De De Del canal De YouTube Y el motivo es Bullnark Me meten muchos menos goles Aquí Oh Dios mío Le he fallado Tío al palo Qué pena Pero da igual El partido sigue estando Sentenciado Una pena eh Porque Ya 4-0 Si una paliza Pero Brutal A ver Que puedo meter más goles Acabo de recuperar Mucha salud En mis delanteros Así que puedo seguir Spameando Tiros desde larga distancia Porque ese A ese Wakashimazu Le voy a meter goles Desde donde me dé la gana Literalmente Con los dos delanteros Sobre todo con Con Hyuga Que tiene ventaja De afinidad En fin Empieza la segunda parte Vamos a ver Si nos consigue robar el balón O sea Si nos consigue robar el balón Madre mía Fácil robo de Hyuga Y desde aquí Casi puedes salir al tiro No lo voy a hacer Pero Voy a buscar a Tsumasa Me la roba No puede Bien Pues nada Tsumasa Puedo buscar Un pase con efecto Aquí en A Schneider Vamos a ver Si el experimento funciona Vamos a buscar el pase con efecto Es una opción muy buena En realidad Al fútbol no se juega solo No, obviamente Nadie ha jugado solo al fútbol Me parece Digo profesionalmente Ahí está el pase Funciona Balón para Misaki Y ahora con Misaki Puedo buscar a Hyuga Vale No ha sido suficiente Para que me la robe Perfecto Era arriesgado Pero me ha salido bien Me he buscado el tiro del tigre Ahora sí que veía ser gol O sea Ya tuve la mala suerte De tirarla al palo Y toda la pesca Vamos a subir esto Porque Me corta la mitad de la cabeza Es que va a morir Muy vastamente Probablemente Ahí está No, tío Otra vez En serio Otro palo No me lo creo No me lo creo Otro palo De verdad Estás de coña Juego Oh, Dios mío Le ha salido Pase arcoiris Y aún así Con una intercepción normal De robar el balón Con su asa Voy a disparar O sea Que Santana puede meterle gola Este va casi más Ahí Super puño Le ha salido La salida arcoiris De verdad Madre mía Pero es 6-0 ya O 5-0 Porque al fin y al cabo Este tío de Santana Fue un robo Inmediatamente Después de fallar El anterior tiro Balón para Hyuga Y esta vez Hyuga Va a marcar Y es que podría tirar Un tiro normal Pero es que le No entiendo La potencia A la mierda Tiro del tigre Es que me da igual O sea Con un tiro normal Con un remate normal Ya es gol Pero Vistos los Todos los palos Que he tirado En este partido Le va el tiro del tigre Adiós A volar A volar Y el Wakashimazu También se va a parla Me parece a mi Ya os digo El remate normal Era suficiente Lo que pasa es que Ya no tiene ni parada especial Así que Va a ser una destrucción Va a ser una destrucción Lo que queda de aquí A final del partido Que flipas En fin 4-0 Madre mía Podría ir 6-0 Podría ir 6-0 Blantearoslo así Podría ir 6-0 7-0 Si contamos El otro poste Pero bueno A ver La parada de Wakashimazu Vale El Messiah Arcoiris Puede pasar Y lo disparo también Pero es muy mala suerte Que pase En fin Ahí tenemos la pared La rica pared Y ojo Porque tenemos El Tenemos el especial Vale Temos el modo extremo Aunque viene Schneider Y eso Da miedo pero bueno yo puedo hacer el bloqueo muy utai que consume muy poco porque me he metido el buffo de consumir menos energía en los partidos pero bueno en tener bastantes monedas que puedes permitirse esos buquillos yo se me meto como mínimo el de ganar puntos extra puntos subasta extra ahí esquiva y se viene el trallazo pero efectivamente vale bloqueo muy utai bien bloqueado esto es lo que yo os decía esto es lo que yo no tengo en el equipo del móvil en el equipo que tengo en la cuenta del móvil y aquí sí tengo un central que puede bloquear los tiros más potentes que me puedan disparar y eso es mucho decir porque este tiro era gol en mi cuenta del móvil era gol seguro pero es que ya no es sólo ya no es sólo lo que lo que para sino la seguridad que da da muchísima seguridad voy a buscar el por si lo dudáis va a ir un fire shoot por si lo dudáis porque a lo mejor no dudaba hizo algo se vio un fire shoot como un piano de grande pero como un piano gigantesco no puedo buscar paso del kaiser paso del kaiser sí de hecho me los voy a regatear a todos snyder se va a hacer la jugada individual en este partido me voy de todos eh o sea teniendo clarísimo cuando me leen mal cuando me leen mal en el sentido de que me regatea ahora venga crítico crítico arco iris a mentira madre mía se va de todos karl hayes snyder el kaiser que ahora se va a tirar su tiro de fuego para que explote la portería porque el pobre wakashimatsu ya no puede parar ningún tiro más en ese sentido bueno a ver poder puede pero es que está agotado venga eh amigo robson a volar y amigo wakashimatsu a volar también madre mía estoy fuerte me decían por el pinganillo adiós wakashimatsu adiós 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 con el corazón 5-0 vaya manita que le acabo de meter a este pobre individuo esto es muy bueno porque le he ganado a un tío con muy buen rango le he ganado fácil es cierto que fue el general que tenía pues no estaba muy allá pero bueno nadie supera nuestro juego en equipo nuestro juego en equipo nuestro juego en equipo que se basa en balón a los dos cañoneros y que ellos chuten desde su casa 62.000 puntos chaval madre mía madre mía la bastada me decían bueno pues nada así creo que voy a dejar el vídeo dos partidos dos victorias siete goles a favor cinco de ellos en un solo partido no ha estado mal ha estado entretenido yo creo este capítulo no encaja ningún gol en todo el vídeo por cierto eso cabe destacarlo pero la verdad es que no me lo esperaba a ver tengo a tengo a bullnark pero aún así no a ver tengo a bullnark pero aún así bullnark tampoco puede sostener a toda la defensa en solo pero sí que es cierto que es un baluarte muy importante o sea la mayor parte de de los partidos de pitis que gano es gracias a él y nada con esto voy a dejar el vídeo espero que os haya gustado espero que os haya entretenido pronto volveré con más en el próximo vídeo giraré ruletas tenedlo muy claro no va a ser todo partidos pero bueno lo dejo ahí hasta luego